En la figura aparecen tres circunferencias de radio igual a 1, tangentes 2 a 2 entre sí, cuyos centros son d, f y g. El área del triángulo d, f, g es y tenemos cuatro posibles opciones de respuesta. El ejercicio nos está diciendo que el radio de dichas circunferencias es igual a 1. Entonces veamos aquí, para esta circunferencia el radio va del centro al extremo y mide 1. Bueno, pasa lo mismo con este otro que es un radio, este es otro radio, este es otro radio y cada uno de ellos vale 1. Entonces vemos que uno de los lados del triángulo al sumarlo 1 más 1 vale 2 y cada uno de esos lados mide 2, por ende es un triángulo equilátero. Ahora nos están preguntando cuál es el área del triángulo. Para calcular el área del triángulo recordemos que es igual a la base del triángulo por la altura dividido 2. Entonces la base del triángulo, en este caso podemos tomar esta, que sería 2, 1 más 1, 2, pero nos faltaría la altura. Vamos a identificar cuál es la altura en el triángulo. Entonces desde el vértice al punto medio, en este caso porque es un triángulo equilátero, obtenemos la altura. Vamos a sacar este triángulo para que nos quede más fácil de identificar. Vamos a poner aquí, esta sería la altura, este sería un radio y este sería uno de los lados. Lo identificamos de la siguiente manera. Veamos, este que tenemos acá es la hipotenusa, ya sabemos que mide 2, entonces vamos a poner 2. Este que tenemos acá es la altura, vamos a decir que es h, vamos a poner la altura h acá. Y este pedacito, este cateto, es este radio que tenemos acá que vale 1. Entonces ahora necesitamos calcular el valor de h para poderlo reemplazar en la parte superior. Entonces tendríamos, recordemos que Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa es 2, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, cada uno elevado al cuadrado. 1 al cuadrado más h al cuadrado. 1 al cuadrado más h al cuadrado. Y tendríamos que 2 al cuadrado es igual a 4, igual 1 al cuadrado es 1, más h al cuadrado. Ahora despejamos este h al cuadrado, entonces el 1 que está sumando pasa al otro lado del igual a restar, me queda 4 menos 1 es igual a h al cuadrado. 4 menos 1 es 3 y 3 sería igual a h al cuadrado. Pero necesitamos quitar este 2, para quitar este 2 sacamos raíz a ambos lados de la ecuación y obtenemos que h, la altura es igual a raíz de 3. Ahora, reemplacemos esta altura en la ecuación inicial. Entonces la base del triángulo, vamos a decir que es esta, y mide 2, porque 1 más 1 es 2, entonces ponemos 2, multiplicado por la altura que ya habíamos hallado que es raíz de 3. Vamos a poner raíz de 3 sobre 2, que es lo que nos dice la fórmula del área del triángulo. Entonces podemos cancelar el 2 del numerador con el 2 del denominador, y obtenemos finalmente que el área del triángulo es igual a lo que nos quedó aquí, que es raíz de 3. Por ende, la respuesta correcta es la D.